¡Hola chavales! Soy GECO88 y hoy os traigo un vídeo importante. Es importante sobre todo de cara a la temporada de cría que se está acercando, ¿no? Y bueno, también de cara a concurso, porque un pájaro que no esté desparasitado tanto interna como externamente, pues no va a estar igual de plumas, se va a arrancar plumas, le va a picar, le va a... Entonces vamos a hacer una desparasitación total en el aviario de cara ya a estas temporadas que vienen un poquito más ajetreadas. Como ya sabéis, los asiduos al canal, subí un vídeo de desparasitación interna y externa con vinagre de manzana. Esto sería como algo preventivo. También subí un vídeo del CUPESZZ, que yo lo rociaba en las bandejas y en lo que es la jaula. Muchos me preguntaban si se podía poner directamente al pájaro. Unos lo hacían, otros no, yo personalmente no, pero, pero, desde que subí esos vídeos empecé a mirar qué productos podía haber para la desparasitación, cuáles podían ser más económicos y cuáles eran más efectivos tanto en coros como hablando con canalicultores, amigos, criadores y demás. Bien, pues hay tres productos que, con la combinación de los tres, olvidaros de problemas, de ácaros, de moscas, de mosquitos y de todo, de todo. El primero, el primero es el dictrón. El dictrón, con una gotita de esto, te olvidas. Te olvidas de cualquier tipo de dicho en lo que es el pájaro. Comparándolo con el pulmosán, sé que las comparaciones son malas, pero el pulmosán, acordaros de que sólo mataba el ácaro. El tíoquillo no llegaba a matarlo. Pero, el dictrón, os dejo por aquí una imagen, yo lo pongo en botellitas así pequeñas. Tengo por aquí el nombre puesto. Os dejo una imagen y con el dictrón, que es lo que se le suele poner también, pues a los perros, a los rodatos, para que no cojan pulga, garrapatas y demás. Han sacado un formato, bueno, ya sacaron en su tiempo un formato para aves, el cual si lo pones, te olvidas. Te olvidas de cualquier dicho. También, para bandejas, jaulas y todo lo que son utensilios, menos comederos y bebederos, de todos los ejemplares, tengo este producto, que se llama barrera. Pues lo acerco por aquí. Esto sirve para todo tipo de animales en realidad y es muy efectivo. Es muy efectivo porque si lo roteas por la bandeja, también te sirve de ambientador, porque huele muy bien. Hay otros productos que huelen fatal, huelen muy fuerte, huelen... Y decís, ay, no, es que mi ave no va a oler, pero los pájaros no tienen apenas olfato. ¿Vale? Tienen el olfato muy poco desarrollado. ¿Vale? Pero bueno, a la hora de entrar nosotros al aviario, pues nos gusta que huela bien. Entonces, el barriera es muy bueno y está compuesto por aceites vegetales y erradica moscas, mosquitos, garrapatas, flebotomos, avispas, de todo tipo de insecto volador, tanto las polillas también, las espaldas. Por eso, esto alrededor de la ventana, que utilizamos para ventilar el aviario, también es muy importante rufillar con esto, porque los insectos que se acerquen, aparte de una buena mosquitera que tenemos que tener, que es lo esencial en un aviario, una mosquitera y una ventana de ventilación, pues rufillar con esto que ellos no se van a sentir atraídos para venir al aviario. Entonces, el barriera esencial para espolvorear de vez en cuando y prevenir. Y luego también, muy importante, el pronafit. El pronafit es todo nido que haya por cualquier grieta de la pared. Todo tipo de agujeritos que no hayamos tapado en el aviario y que sea por debajo de los posaderos, que sabéis que hay un hueco que por ahí pueden anidar ácaros. Pues todo este tipo de rincones con pronafit se van a morir, se los va a matar y aparte que también sirve de un buen ambientador. Son pastillas de humo que luchan contra toda clase de parásitos como polillas, mosquitos, ciojos, etc. Proporciona un efecto positivo limpiando las fosas nasales de las aves, sobre todo también los bronquios y problemas de frío, a lo mejor en laves, que se resfría, una sinusitis, una bronquitis, un moco seco, un moco húmedo. Sabéis que a veces en las aves en las narinas se les pone como un moco, una cascarilla por aquí y ellos tienden a rascarse muchas veces. Y varias de las infecciones de ojo provienen de ahí, de rascarse en los posaderos debido a que esto les molesta, ¿no? Entonces, con las pastillas de humo hay muchos criadores que dicen, eso no sirve para nada, eso pues yo la utilizo y os aseguro que funciona. Problema breácaros, ni uno. Ni tanto en el aviario, ni tanto en los ejemplares. O sea, no hay nada, ningún bicho. Y antes los tenía en un balcón, como podéis ver en el vídeo del aviario que tenía antes. Y ahí es más propenso a que al estar en el exterior se acerquen más insectos, más bichos, puede haber más clava, ¿no? Pues ni uno. Ni uno. Lo que pasa es que el pronacit en el aviario anterior no era tan efectivo. Pero en este, al estar cerrado, puedes dejar la pastilla de humo actuar correctamente. También os digo que una pastilla puede desinfectar 75 metros cuadrados. Así que dependiendo de la amplitud de vuestro aviario, tenéis que poner menos trozo de pastilla o más. Yo, por ejemplo, necesito nada más que un cuarto de pastilla porque esto pues me dirá 4, 5, 6 metros cuadrados, no más. Pero así me dura más. Cada bote lleva 3 pastillas, o sea que vosotros haced vuestro cálculo. Es bastante económico, también hay que decirlo. Y el tiempo de ponerlo, pues yo una vez al mes lo pongo. Una vez al mes yo creo que va bien. Con esos 3 productos, desparasitación total, pero total del aviario. Ni un bicho, ni un insecto. Adiós a problemas de polillas en el alfiste. No se os echa a perder porque no se os cría gusanos tampoco. En las bandejas, en los ejemplares, ni un bicho. Entonces, si queréis una desparasitación total, sí que es verdad que hay que contar con los mejores productos. Vale que te pueden aconsejar mil, pero yo os voy a aconsejar los que yo utilizo y con los que mis pájaros están al 100%. Están correctamente bien desparasitados. Hay muchos criadores que se han llevado pájaros de mi aviario y jamás, jamás han tenido problema de decir es que me ha venido con ácaros, es que... jamás. Jamás, porque la realidad es esa. Es que no hay ni un bicho aquí, aparte de mí. Y con esto yo creo que finaliza el vídeo. También deciros que estos productos los podéis encontrar en la descripción del vídeo, donde conseguirlos. O también podéis llamar a este número o mandar un WhatsApp y preguntar que este hombre os va a hacer precios muy, muy económicos y que, pues oye, con el trato este hombre es bien. Así que poco más que deciros, sí que me habéis dicho que en el aviario hay un sonido malo, pésimo. Así que en los próximos vídeos, si en los comentarios me lo pedís, yo voy a grabarlos en otro sitio, ¿ok? Porque son temas que son importantes, son temas que requieren de escuchar y si no se oye bien, pues es como hacerle un apajo muerto, ¿no? Con esto finalizamos el vídeo y os quiero a tope, ¿eh? ¡A tope! Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.